de cultura y es una falla. La otra también es la sanción para, en este caso, el que nombraron regidor, el suplente Nicolás Apilano, por la usurpación de funciones. Igual, está escrito esto en el artículo 59, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal. Entonces, en una palabra, les comento que el 80% de obra que está realizando Gustavo Lara la está haciendo sus constructoras, está trayendo albañiles de fuera, maquinarios de fuera, cargos materialistas de fuera, todo de fuera. El señor dice en la radio que él está trabajando al 100%, pero no dice que está trabajando con sus propias constructoras. Cuando la misma Ley Orgánica Municipal nos dice que los trabajos son para, en este caso, la comunidad ajalpa, lo está haciendo. Entonces, estamos denunciando eso, estamos denunciando un sinfín de cosas que ahorita lo van a comentar a los demás compañeros. Pero, en este caso, le pedimos al Congreso el Estado, que es la instancia correspondiente para la desaparición de poderes. Gustavo Lara nos ha enfrentado, nos ha enfrentado entre los pobladores de ajalpa, porque por los sucesos del 19, procesos lamentables del 19 de octubre, el señor le pagó a gente que puso a señalar, aquel, aquel y aquel, aunque no hayan estado ahí, o que por lo menos mucha gente lo comenta, no, se estaban, estaban linchando esos muchachos. Yo quise ver si era mi hijo, mi hermano o mi familiar. Sin cambio, y lo digo reiteradamente, Gustavo Lara le pagó al director de Vialidad Municipal, David Sánchez, y a Esmeralda, ella es empleada del ayuntamiento, Esmeralda, Gil Temaste, le pagó para que señalara a las personas. Ahora sabemos que hay 18 órdenes de aprehensión y hay más de 100 personas señaladas. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Podría ser alguien de nosotros, que ni siquiera estuvimos, o pueden ser mis hijos, quien sea, ¿no? Entonces, Gustavo Lara llegó por el dinero a Jalpa, Gustavo Lara se llegó a robar el dinero, él se va a ir, ¿sí? Independientemente de que el Congreso lo destituya, o termine su periodo, él se va a ir, nos va a dejar con el problema a los de Jalpa. Por eso estamos haciendo un atento llamado al Congreso, al doctor Rafael Moreno Valle, para que intervengan en el caso de Jalpa. Ya por ahí, permítanme comentarles que por teléfonos públicos, un servidor y valen nosotros, nos han querido, nos han amenazado, ¿sí? Que nos van a pegar, que si no le paramos con esto, nos van a pegar donde más nos duele. ¿Y dónde nos va a doler? Pues con nuestros hijos. Entonces, desde aquí, hago responsable a Gustavo Lara, a este señor que acaba de salir del, estaba detenido, el coyote, regidor de gobernación, fue el González. Los hago responsables de lo que le llega a pasar a nuestra familia o a alguno de nosotros. ¿Ok? Este... ¡Gracias! ¡Gracias!